Quiero agradecer también al consejero Echaniz y a Luis Carretero como gerente del SESCAM que confiaran en mí para dirigir el complejo hospital de Toledo. En estos tiempos que han sido muy complicados, hemos salido mucho en la prensa con muchos problemas. La verdad es que es un hospital muy grande que soporta mucha presión asistencial, tiene un área de población muy alta. Y bueno, yo he aprendido mucho allí también y ha sido para mí una experiencia muy interesante, muy bonita, en la cual he tenido también grandes apoyos y grandes amigos. De hecho, un directivo del complejo está ahora conmigo, director de enfermería. Y bueno, pues ha sido una experiencia dura, pero a nivel profesional muy relevante para mí. Lamento que haya sido poco tiempo, pero también es verdad que tenía circunstancias familiares que aconsejaban que volviera a la zona de donde soy. Porque yo me crié en Murcia y tengo allí toda mi familia, mis padres, mis hijos, mis hermanos. Y entonces, pues la verdad es que ante una oferta como volver a Murcia, pues me resultaba difícil no poder aceptarla por circunstancias también familiares que me hacen que el estar allí sea más conveniente a nivel familiar para mí. Y bueno, pues la verdad es que 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 la